Y que enmascara en realidad un proyecto para despojar a Venezuela en conchupancia, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Son formas novedosas, formas atípicas, que sustituyeron la guerra convencional donde llegaban los invasores, donde llegaban los mercenarios y, bueno, en un acto de piratería se robaban los recursos de un determinado país que no se sometía a los designios ni a los mandatos del imperio estadounidense y sus gobiernos satélites y aliados. Bueno, por favor, quiero en pantalla el perfil de esta pandillera. Tiene nacionalidad estadounidense. El presidente, entre el año 2009 y el año 2010, trabajó en Colombia con grupos paramilitares. Participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los Tintán del Pentágono. Es un agente, agente del gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grotera, vulgar, pirata, de los recursos de Venezuela. Bueno, yo quiero, por favor, recordar, es muy importante hacer memoria, porque este año nosotros mostramos un audio y un video, mejor dicho, donde esta pandillera entrega el Ezequivo a Guyana a cambio del apoyo al señor Guaidó. Una cosa que nos duele en el alma a los venezolanos, como es el territorio Ezequivo, que es, indubitablemente, de Venezuela. Yo quiero pedir ese video, por favor, para recordar de quién estamos hablando y ante quiénes estamos nosotros en presencia, la peligrosidad de esta organización criminal transnacional. Adelante a video, por favor. Epa Manuel, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Ezequivo de Guyana, de que queremos agarrar el Ezequivo de Guyana, de que queremos agarrar el Ezequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Belandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delce Rodríguez por mantenernos informados de cada una de las situaciones que se van develando en relación a esta organización criminal que forma parte de una jugada desde el exterior para poder hacerse de las riquezas del país. Hay algo muy importante que dijo la vicepresidenta, algo muy claro que hemos venido diciendo desde un comienzo. La autoproclamación inconstitucional del diputado Guaidó solo obedece a fines económicos. Si me está viendo gente que en algún momento pensó, siguió a este señor, porque ni siquiera puedo decirle ciudadano, a este señor debe saber que nunca persiguió realmente un cambio de gobierno. Lo que persiguieron fue simular un gobierno paralelo para poder a través de esa simulación entregar no solamente los activos de la República, pedir bloqueo internacional de diferentes maneras, sino también negociar un territorio que históricamente se reconoce como territorio venezolano. Nosotros del corazón decimos el sol de Venezuela nace en el esequivo. Y para hablar de este tema, y hablar del tema del oro en Inglaterra y la situación de cómo ha impactado este robo, esta piratería que se quiere, que se judicializó, que se quiere, digamos que, legalizar a través de una decisión de un tribunal de primera instancia, vamos a hablar con alguien muy especial, con la doctora Pascualina Curcio. Pascualina Curcio es investigadora, economista, conoce además en profundidad temas sobre seguridad de la nación y ha hecho innumerables trabajos de investigación, todos muy académicos, que han aportado durante estos últimos años, sobre todo estos últimos 6, 7 años, para conocer a fondo qué hay detrás de las múltiples facetas de la guerra económica. Pero nos vamos a ir a un corte para dejarle todo el bloque a la doctora Pascualina Curcio. Nos vamos recordando que tenemos en vivo en este momento a la doctora Pascualina Curcio en el próximo segmento. No se desconecte. Puede enviarnos comentarios a través de Twitter y a través de nuestra cuenta arroba TV Sonríe en Twitter. La mía personal también está a disposición. Arroba Amalcandanguera. También pueden estar haciendo sus comentarios, recomendaciones a través de YouTube en TVS al día y en Instagram en TVS guión bajo al día. Nos vamos a un corte pero volvemos inmediatamente con nuestra querida compañera la doctora Pascualina Curcio. Seguimos en la balanza con nuestra invitada especial la doctora Pascualina Curcio. Hay que decir felicitaciones querida Pascualina por recibir el Premio Nacional de Periodismo. Todo nuestro equipo de producción se une a ti en esta celebración también a otros compañeros como Cristina González, Alba Rengifo y todos los compañeros y compañeras que recibieron un reconocimiento por tan loable trabajo de comunicar lo que estamos viviendo. porque la única manera de elevar el nivel de conciencia es comunicando y explicando desde la investigación lo que uno logra en los hallazgos, en lo que encuentra de esa investigación. Gracias por tu aporte. Bienvenida, Pascualina Curcio, a la balanza. Bueno, muy buenas tardes, Goyma. Bueno, agradecerte primero las felicitaciones a ti y a todo tu equipo de producción y también la invitación a este espacio en la balanza para compartir estos temas que son tan importantes que se marcan en esta guerra no convencional y multidimensional pero que es importante que el pueblo venezolano conozca, conozca en detalle cuáles son las acciones y además cuáles son los efectos y el impacto de estas acciones de parte de quienes los agreden y los agreden desde 1999. Yo quisiera recordar que en el caso del oro que es una de las últimas escaladas de agresión del oro de nuestras reservas internacionales que quedaban recordemos que hubo una repatriación y luego mostraremos un video pero de lo que quedó para el financiamiento de algunas acciones internacionales que quedaban en Inglaterra fue pirateado o está siendo pirateado en este momento a pesar de las acciones que la República Bolivariana de Venezuela ha ejercido contra el Banco de Inglaterra para que se reconozcan se reconozca que ese dinero tiene que volver a su cliente que es en este caso la República Bolivariana de Venezuela y decir que ante la negativa del blanco de Inglaterra que no es la primera vez que piratea reservas internacionales de otros países porque ya lo hizo en Libia en 2011 y ya lo hizo con Irán un poco unos años antes del 2011 recordemos que en esta oportunidad se prestó también para agredirnos y hacerse de cerca de 31 toneladas de oro que estamos hablando de mil y tantos millones de dólares que es mucho dinero y ahorita la doctora Pascuina nos explicará a qué equivale en esa negativa el gobierno nacional ha dicho bueno está bien en medio de la pandemia tenemos una emergencia y dada la urgencia entonces entreguenlo al 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 PNUD para que a través del PNUD se garantice la atención tanto de medicinas como de protección y alimentos en medio de la pandemia y lo que hemos visto es un fallo de un tribunal de primera instancia que reconoce o a un supuesto presidente que no tiene ninguno de los elementos que configuran el Estado no controla el territorio no tiene población que lo sustente ok y no tiene una estructura institucional es decir no es nadie no es un Estado esta fue una jugada macabra pero yo quisiera aprovechar la doctora Pascualina para que nos explique primero qué son las reservas internacionales para entender la importancia por qué todavía había reservas internacionales en el caso del Banco de Inglaterra y qué significó para Venezuela el haber decidido oportunamente repatriar afortunadamente en el 2011 la mayoría de las reservas internacionales sí bueno atendiendo la pregunta hola las reservas internacionales vienen siendo como el ahorro de una nación ¿no? es lo que tenemos ahorrado en este caso como venezolanos para cualquier contingencia o para compromisos de deuda o para las importaciones que retiramos para la producción nacional etcétera son los ahorros nuestros es como que son un hogar ¿verdad? tienen unos ingresos por distintas vías y tienen ahorrados unos recursos bueno las reservas internacionales son los ahorros y la nación ahora esas reservas internacionales según digamos el sistema financiero internacional pueden estar expresados en distintas formas los países pueden tener reservas internacionales en cinco monedas distintas cuentan como reservas internacionales son el dólar estadounidense el euro el yen la libre esterilina y recientemente el yuan de China pero además el oro cuenta como reserva internacional es decir un país que tiene oro en ingotes lo equivalente en dólares o en euros o en la moneda en que se quiera expresar forma parte de las reservas internacionales ahora ¿dónde están esas reservas? ¿dónde están esos dólares? esos euros de ese oro pues lo pueden estar en el sistema financiero internacional en general en distintos bancos del sistema financiero internacional y en el caso del oro puede estar o en algunos bancos del sistema financiero internacional o incluso en las jóvenes de cada uno de los países que de alguna manera eso fue lo que hizo el comandante Chávez cuando repatrió justamente viendo y además también lo que ocurrió con Libia viendo que es preferible y están mejor resguardados en nuestras jóvenes en nuestro el banco central que queda en Carmelitas tiene unas jóvenes ¿verdad? y allí se ubica el oro sin embargo bueno esas 31 toneladas de oro estaban todavía en el banco de Inglaterra que son las que ahora en el marco de esta guerra económica porque es importante contextualizar esta acción ¿no? esta es una acción más de la guerra económica que a su vez se marca en una guerra no convencional entonces ¿para qué? para hacerse de las riquezas de los activos como dijo la vicepresidenta pero sin olvidar el objetivo final el objetivo final es derrocar la revolución bolivariana por la vía de la desestabilización en el momento en que ellos nos retienen y no nos entregan esas 31 toneladas de oro que equivale alrededor de mil millones de dólares como también nos han retenido 5.400 millones de dólares que están en distintos bancos 54 bancos a nivel mundial ¿qué es lo que están haciendo? afectándonos nuestros ahorros es decir que nosotros no podamos disponer de ese dinero para lo que tengamos que hacer o para importar medicamentos alimentos o para honrar compromisos de la deuda externa o simplemente para tenerlos aquí ahorrados entonces es un mecanismo esto es desbloquearnos robarnos estos activos en este caso esos 31 toneladas como los otros 5.400 millones de dólares que están comenzando para desestabilizarnos para afectarnos estas reservas internacionales el Banco de Inglaterra está obligado a entregar el oro a su dueño en el momento en el momento que se los solicita porque es simplemente digamos una entidad que está es el custodio solamente es el custodio igual como que si tú tienes un dinero en el banco ¿verdad? y ese dinero es tuyo y en el momento que tú decidas sacar ese dinero el banco está obligado a devolverte ese dinero no se puede quedar con el dinero bueno es igual en el caso internacional que está en el sistema financiero internacional ¿qué hicieron? ¿cuál fue su jugada? bueno que ellos dicen dicen que el dueño de ese oro es Juan Gueldo ¿verdad? autoproclamado porque ellos dicen que es el presidente interino bueno y tú sabes Olga esto es ilegal inconstitucional no existe ni siquiera la figura del presidente interino en nuestra constitución pero ellos se identificaron digamos esa manera de decir que el oro se lo vamos a entregar a Juan Gueldo ¿para qué? bueno para hacerse de los activos además de todo lo que comentabas en la primera parte también el tema del efectivo pero además insisto para desestabilizar y para proporcionar recursos que además en momentos de pandemia pues los niveles de finalidad son mayores entonces no son recursos primero del pueblo venezolano que necesitamos en estos momentos para importar o comprar que hay equipos o bienes finales alimentos medicamentos para abastecer al pueblo venezolano Venezuela como cualquier país del mundo en este momento tiene de primera economía consecuencia de la pandemia y todos los protocolos sanitarios entonces además la acción viene en un momento de pandemia independientemente de los llamados que ha hecho Naciones Unidas para que estén sin estas agresiones el bloqueo las mal llamadas sanción de ustedes entonces resumiendo este oro es de los venezolanos forma parte de nuestros ahorros que se llaman reservas internacionales que estaban en este banco ellos están obligados a devolverse pero se inventaron digamos todas estas jugadas sin perder de vista que esto es una acción más una más porque ha sido varias en el marco de la guerra no convencional y en el marco de la guerra económica antes de entrar a analizar las diferentes acciones que como tú dices Pascualina es una más o sea es muy difícil como tú dijiste también en un artículo reciente que cuantificarlo pues siempre se hace un aproximado porque realmente la guerra como es multiforme hay impactos que no son fáciles de medir el impacto moral el impacto psicológico el impacto de la pérdida de la sensación de normalidad además en medio de la pandemia todos esos elementos son difíciles de cuantificar pero hay otros que si son cuantificables y tú lo has actualizado pero vamos a seguir desarrollando esto en los siguientes segmentos yo quisiera para culminar el tema del oro invitar a ver un video para recordar porque es importante muy importante para resistir para elevar el nivel de conciencia que no perdamos de vista lo que ha ocurrido ya el comandante Hugo Chávez había previsto en su momento el peligro de que nos robaran nos despojaran de nuestras reservas internacionales también es bueno recordar que lo ha dicho la doctora Pascualina Curcio en sus investigaciones económicas que efectivamente el estado venezolano ingresa al estado el 98% del dinero para las reservas internacionales o sea del ahorro venezolano es responsable el estado en el 98% realmente los privados aportan un 2% exclusivamente no es mucho el aporte del privado imagínense el estado la importancia que tiene en cuanto a cubrir económicamente las necesidades del pueblo venezolano entonces volviendo al tema vamos a ver como el comandante Chávez previó esta situación primero recordar cuando llegaron por primera vez como un hito histórico los lingotes de oro de Venezuela que no estaban en Venezuela estaban en reservas internacionales en bancos de Canadá en bancos suizos en el banco de Inglaterra y en otros bancos que forman parte del sistema financiero internacional por favor director pónganos las imágenes para recordar ese momento en todo sale en rumbo al banco central de Venezuela el primer cargamento de las reservas de oro que por indicaciones del presidente Hugo Chávez son repatriadas a este país suramericano procedentes de bancos extranjeros principalmente desde Europa vemos entonces las imágenes cuando se retiran desde esta sede de nuestro aeropuerto el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en el litoral central venezolano ahí está resguardada esta cantidad de oro por las autoridades venezolanas por la fuerza militar y la fuerza policial veíamos más temprano declaraciones del presidente del banco central de Venezuela quien aseguraba entonces que había llegado a Venezuela este primer lote de reservas internacionales de oro y lo decía Nelson Merentes quien calificó esta repatriación de oro como un acto histórico también el presidente Hugo Chávez más temprano decía sobre la importancia que es el regreso de este cargamento de reservas de oro al territorio nacional así también entonces estamos viendo que es la primera de la primera remesa de estas reservas internacionales que específicamente estaban en Europa estaban en Inglaterra en sus bancos y que fueron traídos a territorio nacional el presidente del banco central de Venezuela Nelson Merentes entonces como ya decíamos que calificó esta repatriación como un acto histórico este cargamento va saliendo a Caracas y va a estar en las bóvedas del banco central a estar presenciando en una caravana lo que va a ser la llegada al banco central de estas reservas vamos nosotros a seguir entonces disfrutando de estas imágenes cuando sigue dándose este traslado de los lingotes de oro que van llegando al territorio venezolano desde Europa bueno imagínense ustedes luego haber visto estas imágenes lo extraordinario que era que retornaran a Venezuela lingotes de oro que tenían que estar aquí en nuestras bóvedas solo que el sistema financiero internacional se ocupó incluso en las constituciones de garantizar que el banco central fuera completamente independiente para que solamente siguiera órdenes del sistema financiero internacional y de la reserva federal norteamericana nosotros afortunadamente en la constitución del 99 comenzamos a trabajar el significado de la relación que debe existir directa del banco central con el poder ejecutivo desprendiéndonos de esa teoría de independencia de agencias independientes del estado no señor el banco central es el banco del estado nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Pascualina Curcio analizando este y otros temas no se lo pierdan nos volvemos a ver en el próximo segmento la primera vez que yo voy a tocar una barra de oro del banco central es decir de Venezuela porque ustedes saben que esa es una de las cosas que este año hicimos en este proceso de recuperación de la plena soberanía nacional nos trajimos oye esto pesa bastante está bueno para hacer para levantar ¿cuántos kilos pesa esto doctor Merente? ¿ah? 12 kilos y medio oro venezolano ven ahora estas son de las barras que trajimos ¿no? ven que se lo habían llevado se lo habían llevado a nuestro oro por órdenes no estoy exagerando eso está escrito bueno está escrito de otra manera pero son órdenes eran órdenes fueron órdenes del fondo monetario internacional cuando Venezuela no tenía independencia agradezco mucho doctor Merente y al directorio del banco central al ministro Jorge Jordani y todo lo que han hecho para traer nuestro oro bueno a territorio venezolano de donde nunca ha debido salir y nuestras reservas de oro las reservas internacionales de este mineral tan valioso siguen creciendo estamos por cerca de 16 mil millones de dólares poco más en ese video que vimos al comandante Hugo Chávez visionario como siempre entendiendo lo que le había ocurrido a Libia lo que le estaba ocurriendo a Libia lo que le había ocurrido a Irán que las reservas internacionales en oro se las habían secuestrado y despojado en el momento en que no solamente aplicaron medidas coercitivas contra Irán sino cuando fingieron un gobierno de transición al estilo gobierno de transición de Guaidó aquí para poder apoderarse y desestabilizar Libia ahora Libia nueve años después no es ni la sombra de lo que era como un país en esplendor en el norte de África ahora está a la deriva y no hay manera de volver a unificar a Libia y volver a recuperar la estabilidad económica en Libia doctora Pascualina Curcio recordemos este momento que razón tenía el comandante Chávez cuando decidió traer no eran 16 mil millones que teníamos eran 19 mil millones de dólares en lingotes de oro que teníamos en diferentes bancos internacionales ahora solo quedan 31 toneladas afuera pero que importante fue que el comandante Chávez repatriara el oro Venezuela y como gran comunicador incluso mostrar un lingote que ninguno venezolano ni siquiera dentro del banco central había visto en su vida si bueno como no esa visión además estaba aconteciendo lo de Libia pero es que como decíamos al inicio y por supuesto el comandante sabe eso tenía muy claro el asedio contra el pueblo venezolano no es presente desde 1999 en estas nuevas prácticas de guerras no convencionales donde lo económico tiene un peso importante y en el momento es que nosotros contamos con este oro que es parte de nuestros ahorros pues tenerlo en un sistema financiero internacional que vamos a estar claros quienes nos agreden y bueno y lo hemos dicho reiteradamente no es el gobierno no es solo el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos el presidente que está en este momento en la Casa Blanca termina siendo un costero de quien de los grandes capitales que es lo que conocemos como imperialismo ahorita es patrón pero en su momento estuvo Obama y justamente estos son estos grandes capitales corporativos y financieros los que desde 1999 nos agreden con distintas formas ¿por qué? justamente un poco lo dice el comandante Chávez porque desde este momento somos un pueblo soberano independiente que decidimos nosotros qué hacer con nuestros recursos no solamente los recursos patroleros las minas y todos los minerales que tenemos sino también nuestros recursos en las reservas internacionales bueno por supuesto esto fue una amenaza mutual extraordinaria para estos grandes capitales y por eso el comandante Chávez dijo este oro es nuestro nosotros tenemos novedas nosotros cuidamos nuestro oro y de manera independiente decidimos qué vamos a hacer con este oro sin depender de lo que diga el sistema financiero internacional que es un poco lo que está ocurriendo con estas 31 toneladas que están en el banco legislativo doctora Pascualina recordemos estamos hablando con la doctora Pascualina Curso y además premio nacional de periodismo 2020 un orgullo y un honor para nosotros estar contigo en el programa hay una pregunta porque es que es muy difícil y quiero preguntártelo o sea a qué equivale 31 toneladas de oro qué pudiéramos comprar qué pudiéramos abastecer con esa cantidad de dinero que está representada ahí en 31 toneladas de lingotes de oro bueno al precio actual internacional del oro recordemos que el precio de referencia del oro pues se marca en los mercados internacional esto equivale como a mil millones de dólares mil millones de dólares además en pandemia es una cantidad en pandemia en recesión mundial en requerimientos sobre todo para el tema de medicamentos o el tema de material médico quirúrgico bueno es bastante lo que podemos hacer con esos mil millones de dólares recordemos que para efectos nuestros también lo que tenemos con medicamentos material médico quirúrgico es importado principalmente importado a diferencia de los alimentos pero es principalmente importado bueno con mil millones de dólares disculpa Pascualina Pascualina se te escuchó mal voy a repetir esto último de los mil millones de dólares y su equivalencia sí bueno mil millones de dólares en estos momentos de pandemia pudiese permitir la importación sobre todo de material médico quirúrgico y de medicamentos para el tratamiento en el caso de la pandemia no es cualquier mil millones de dólares para que tengamos una idea ¿no? de alguna referencia el año 2004 2005 en estos años que no había desabastecimiento el asedio no era tan intenso que en estos últimos años el medicamento durante todo el año la importación según el INES fue de 900 millones de dólares de todos los medicamentos para abastecer a la población venezolana el año 2004 y 2005 no llegaba a mil millones de dólares entonces imaginémonos para que tengamos referencia cuánto pudiese pasar con mil millones de dólares para el tema de salud y en particular para el tema de la pandemia estamos entonces refiriendo que mil millones de dólares que es lo que nos tiene retenido ilegalmente y de forma criminal el Banco de Inglaterra que ahora ha sido parte de un proceso judicial donde Venezuela lógicamente reclama al banco sus derechos como clientes y los deberes del Banco de Inglaterra como depositario de estos lingotes de oro pero recordemos dos años entonces Pascualina de medicamentos incluyendo de altos costos recordemos que el Estado venezolano durante años cuando no había reciado el bloqueo económico las medidas coercitivas internacionales se garantizaba además de alimentos subsidiados además de medicina totalmente subsidiada en todos los niveles no solamente en fármacos sino también en atención primaria y atención hospitalaria o sea teníamos una situación en la que había abastecimiento absoluto incluyendo de las medicinas de alto costo para problemas crónicos enfermedades crónicas incluyendo la diabetes que tanto fue afectada por la falta de insulina en algún momento por la desgracia de tener un bloqueo encima eso es muy importante pascualina porque digamos que incluso para mí que soy abogado y una economista me cuesta mucho entender a qué equivale o sea qué es lo que estoy perdiendo cuánto pierdo con esas 31 toneladas de oro gracias a Dios y gracias al comandante Chávez que el resto de las toneladas de oro y el resto de los miles de millones de dólares en lingotes de oro ya habían regresado a Venezuela por precaución del presidente comandante Hugo Chávez Frías pero entendamos que eso es un aprendizaje de aquí a futuro para las otras generaciones háblanos un poco pascualina también de qué tenemos que aprender de este de este crudo bloqueo y de esta situación por ejemplo de confiar en el sistema financiero internacional qué aprendizaje y hacia dónde debemos ir bueno además del oro comentábamos hace rato también de que hay otras revistas que están en este sistema financiero aparte de este bloqueo mal llamadas sanciones alrededor de 5.400 millones de dólares estos son datos del ministerio de relaciones exteriores pero además recordemos también como aprendizaje lo que ocurrió a principios del año pasado que congelaron nuestros activos que tenemos en el exterior y me estoy refiriendo al caso de CIRGO y dicho por los propios goceros de la Casa Blanca estamos hablando de alrededor de 18.000 millones de dólares 7.000 millones de dólares en activos como tal en lo que equivaldría digamos la empresa y 11.000 millones de dólares en dividendos que genera esa empresa recordemos que es una empresa filial de PDVSA pero ubicada en Estados Unidos que abastece la costa este de combustible en Estados Unidos bueno al estar esos activos allí pues simplemente ellos también en un acto de piratería pues se apropiaron de esa empresa congelaron estos exclusivos y no solamente hicieron resuelta además por supuesto de manera ilegal violando todas las normas internacionales sino que inmediatamente el departamento de Estado de Estados Unidos designó también de manera ilegal por supuesto a Juan Guaidó el administrador de estos activos y de estos dividendos y de todos digamos estos recursos que nos tenían congelados entonces estamos hablando de 18 mil millones de dólares que simplemente por el hecho de estar allí pues nos congelaron no nos permiten tener acceso ni a los dividendos ni a los activos como parte también de este bloqueo económico este bloqueo comercial lo otro que tenemos que aprender es lo que tiene que ver con el bloqueo comercial porque Estados Unidos pues ha presionado fantagiado amenazado a los países a las corporaciones para que no nos vendan alimentos medicamentos repuestos para la producción y insumos para la producción y por qué lo hace y digamos cómo puede hacerlo porque la gran pregunta es bueno pero qué tanto poder para estar amenazando empresas y países para que no nos vendan bueno justamente por ese poder que le da el sistema financiero el sistema Swiss recordemos el sistema Swiss viene siendo como una altavala donde Estados Unidos específicamente la Reserva Federal da el permiso para que unos recursos vayan de un sitio a otro es decir nosotros queremos pagar para que la transacción financiera se realice que hay que pasar por la autorización de la Reserva Federal si la transacción es el dólar bueno con ese poder ellos presionan porque si no el país que nos vende o la corporación que nos vende pues entonces los amenazas se bloqueó también aquí los recursos que digamos son todas las prácticas que no son nuevas los compañeros hermanos cubanos que pueden hablar muchísimo de esto igual los hermanos en Irán son prácticas que ha venido digamos implementando Estados Unidos y cuál es el aprendizaje más allá de que es lo que hacen bueno el aprendizaje es justamente y es parte de lo que el gobierno bolivariano ha venido haciendo para fortiar este sistema financiero fortaleciendo las alianzas con países de manera que las relaciones comerciales las relaciones financieras pues se realicen en otros términos distintos a los que impone Estados Unidos y bueno digamos está el caso emblemático de los cinco grupos que vinieron de Irán ¿verdad? que logró sortear este bloqueo es parte del aprendizaje es parte de este digamos proceso para ir sorteando este bloqueo y solamente Olga mencionando el tema del bloqueo medidas coercitivas lo que ellos llaman sanciones esos actos de robo porque es un vulgar robo pero luego hay otras prácticas que tú bien sabes en el tema económico han utilizado como es el ataque a PDVSA por ejemplo que no es casual PDVSA como tú decías no solo genera el 98% de las divisas del país o sea el dinero que entra en divisas lo genera PDVSA y ese dinero sirve para ahorrar que son las necesidades internacionales para comprar fuera importar insumos materia prima y bienes finales y para pagar la deuda bueno cuando ellos afectan PDVSA sea porque nos afectan los precios porque nos afectan la producción nos recortan los ingresos en divisas y por supuesto afectan estos tres aspectos importaciones pago de deuda y ahorro perdón doctora hay uno más que recordemos que de ese 98% que entra en divisas el 74% del presupuesto por supuesto que toma en cuenta también el ingreso por divisas se dedica a los programas sociales salud educación vivienda recreación cultura gratuita para todo el pueblo venezolano disculpa que la gente rompió pero es importante que la gente entienda por qué le afecta en los programas sociales por qué afecta en la rapidez en que construimos vivienda en la rapidez que atendemos con los consejos locales de abastecimiento y producción con los CLAP todo eso queda impactado cuando nos retienen el dinero que justamente estaría en la contracción porque o sea cómo nos afecta a los venezolanos verdad en general más allá de esos tres aspectos bueno por una parte son recursos que requiere el gobierno específicamente para llevar a cabo todos los programas sociales alimentación salud educación etcétera infraestructura etcétera y eso por supuesto nos afecta en el día a día pero además también nos afecta de manera importante porque en la medida en que ellos en que logran disminuir las exportaciones o sea nuestras exportaciones disminuyen en esa medida las importaciones de lo que nosotros podemos exportar también disminuyen y qué ocurre que si no tenemos para importar materia prima insumos para la producción nacional de todo incluso del sector privado eso afecta porque entonces la producción nacional lo que se produce aquí independientemente del petróleo el resto de los sectores también se ha afectado y eso también tiene un efecto sobre los niveles de producción niveles de empleo condiciones de vida etcétera porque el PDV está terminando siendo como un catalizador de la economía nacional no es casual es igual a lo que le hicieron por ejemplo ayer en Chile por qué tumban los precios del pobre que además no lo estamos diciendo nosotros esos ya son los documentos desclasificados un arma de la guerra fue disminuir los precios del cobre porque Chile depende de la exportación de cobre porque en Nicaragua la revolución sandinista la contra se empeñó en destruir los campos y las costas porque la exportación de Nicaragua depende de la agricultura y la ganadería es decir es estar digamos en el centro es una acción certera para afectar no solo a la empresa porque el objetivo sino toda de la economía y por supuesto de la población nacional esa es otra práctica y nos han afectado nosotros hemos estimado que de no habernos afectado la producción petrolera por lo menos desde el año 2016 nuestra producción ha existido 64 mil millones de dólares más de lo que hemos producido un poco para que tengamos una idea y para que tengamos una idea la referencia de los que el agro de los pagos que más solo dicen comparando el producto doctora se está se está escuchando un poquito mal volve vamos a ir a un corte un momentito y volvemos contigo para que retomes la idea en el próximo segmento la balanza somos reflejo de esperanza que volvió a resplandecer y Venezuela que bien te ves despegamos del pasado para volar al futuro hoy despegamos a más destinos y mañana despegamos para surcar nuevos cielos para buscarte para encontrarnos despegamos para volver a ser lo que siempre fuimos la aerolínea bandera de Venezuela con Viasa el placer de volar estás viendo en la balanza somos reflejo de esperanza que volvió a resplandecer y Venezuela que bien te ves seguimos en la balanza conversando con nuestra querida hermana la doctora Pascualina Curcio investigadora además ha colaborado desde hace unos años para acá también con Fundalatin para levantar informes producto de su investigación académica en relación al impacto de las medidas coercitivas ¿por qué insistimos en hablar del bloqueo? Cuba tiene 60 años hablando del bloqueo pero pero lo instrumentalizó a partir del 91 es decir empezó a valorar el impacto a partir del 91 y mostrárselo al mundo para crear conciencia y a raíz de eso es que la ONU ha sacado varias resoluciones entre ellas la del 2015 del 17 de diciembre si mal no recuerdo donde dice que esas medidas que unilateralmente tomó Estados Unidos contra Venezuela y contra cualquier país son delitos de lesa humanidad continuamos Pascualina analizando la idea anterior te quedaste en lo que dejamos de producir por el impacto del bloqueo económico y en qué se traduce cómo lo traducimos en medicinas en alimentación cuántos años son porque por ejemplo CITCO tú hablabas de 12 mil millones que cuesta el activo sin contar lo que se dejó de ganar por la refinación de petróleo por la venta de gasolinas de CITCO porque estamos hablando solo del activo de lo que cuesta la infraestructura 12 millones y tú hablabas de que un millón de dólares mil millones de dólares que es lo que tenemos en las 31 toneladas en Inglaterra equivale a abastecer completamente el pueblo venezolano de medicinas gratuitas durante un año si mil millones equivale a eso CITCO el robo de CITCO equivaldría a 12 años de abastecimiento pleno de medicinas incluyendo las medicinas de alto costo ¿es así? Sí, correcto para tener una referencia es así nosotros hemos tomado recordemos que no son solo los 12 mil millones de dólares nosotros hicimos ahora una actualización de el impacto de esta guerra económica hasta diciembre de 2019 y entre el 2016 y el 2019 el impacto son 194 mil millones de dólares y un poco para hacer las referencias que se fue hace Olga pues los 194 mil millones de dólares equivalen a 16 meses de producción nacional por ejemplo equivalen a haber pagado la deuda interna completa que son alrededor de 110 mil millones de dólares todavía nos hubiese quedado unos 80 mil millones de dólares equivale por ejemplo a 45 años de importación de alimentos y medicamentos o sea 45 años se dice muy rápido de dónde sale este número también referenciándonos en el 2005 en el 2005 entre medicamentos los mil millones que les dije antes y alimentos e insumos para la producción de alimentos nosotros importábamos alrededor de 4 mil 300 millones al año 2005 bueno si ustedes dividen 194 mil millones de dólares que ha sido el impacto de esta guerra económica en los últimos años entre los 4 mil 300 millones pues les va a dar que hubiésemos tenido para 45 años de importación de alimentos y medicamentos es decir de verdad que es un número bueno que calificarlo Olga y un poco tú lo decías son crímenes de la humanidad porque afectan a la población completa civil y militar en cada uno digamos en su rutina en su día a día y como eso podemos hacer cualquier cantidad de comparaciones esto equivale más o menos a 10 años de financiamiento de todo el sistema de salud público y privado para toda la población venezolana suponiendo más o menos que se destina un 10% del PIB a la salud igual equivale a 10 años de financiar el sistema educativo va hasta las universidades es decir el impacto no es cualquier cosa y es por eso que tenemos que insistir en esta denunción de Naciones Unidas de que se tipifiquen este tipo de acciones bloqueos sanciones mal llamadas sanciones ataque a la industria petrolera el ataque a la moneda y los crímenes de leyes humanes yo te voy a hacer voy a hacerte una pregunta que nos permite entender un poco este digamos que el impacto y el sufrimiento a que nos lleva este bloqueo económico este bloqueo económico no solamente sino estamos hablando de todas las medidas recuerden que las medidas no solamente bloqueo financiero y comercial el lobby internacional son ataques de mercenarios estamos hablando de ingresos de grupos paramilitares todo eso conforman medidas coercitivas o sea medidas para arrodillarnos para ejercer fuerza sobre nosotros eso es lo que significa coercitiva pero yo te quiero preguntar el impacto en el salario ha sido brutal desde que se agudizó la guerra económica se han intentado este de mil maneras complementar el salario de los trabajadores sobre todo entendiendo que el sector público es digamos el mayor empleador porque es un estado socialista loco sería pensar en reducir el estado el estado tiene que ser socialista y tiene que tener la garantía de los servicios y la mayor cantidad de gente trabajando para el servicio y el bienestar de la población háblanos del impacto nos quedan pocos minutos del impacto del bloqueo en el tema salarial y hacia donde pudiéramos ir en el momento de la pospandemia es una situación que nos preocupa que nos ocupa sé que el presidente Nicolás Maduro está preocupado se implementó el sistema de la patria se implementó la subida de la gasolina o sea hubo una cantidad de elementos para ir equilibrando la afectación del bloqueo pero todavía queda mucho por hacer háblanos de eso y bueno parte de esta guerra ha sido afectar el poder adquisitivo de los venezolanos y eso lo han hecho a través de el ataque a la moneda el ataque al bolívar como sabemos lo están manipulando los objetivos políticos ¿verdad? desde ya hace varios años y eso genera que incrementen los precios y al aumentar los precios disminuye nuestro poder adquisitivo la pérdida del poder adquisitivo del venezolano está determinada principalmente por esta hiperinflación que es inducida con el ataque a la moneda porque si ustedes se fueran a ver el gobierno oliveriano ha hecho ajustes a los talagues pero la velocidad del ataque a la moneda y por lo tanto del incremento de los precios es mayor también es una práctica que no es nueva lo han hecho en otros momentos una de las armas de la guerra económica pero que ocurre que afecta por supuesto a todos los hogares el 95% de la población ocupada es clase obrera clase asalariada que depende de un salario afecta traspasa la puerta de todos los hogares y en esa medida pues entonces genera esta desestabilización que ellos están buscando porque paralelamente a través de los medios de comunicación como tú dices esta guerra no solo económica también comunicacional que dicen a la culpa es del modelo la culpa es de las políticas no están atacando la moneda y están generando esta situación además para generar la desección que hemos visto la cantidad de efectos que tienen entre ellos la migración que hubo en Venezuela durante unos cuantos años también fue producto precisamente del bloqueo y de las acciones psicológicas contra el pueblo venezolano que hoy retorna si las mismas condiciones económicas en la medida en que se deteriora el proceso pero además se incentiva esa inmigración con este discurso de que bueno el problema es el modelo y el modelo socialista que ellos dicen que es la culpa de estamos irresponsables de todo lo que se ocurría pero en el marco de un discurso cuando realmente se implicó algún ataque ahora el gobierno bolivariano por distintas vías pues ha buscado proteger a la clase inmigrera tú lo decías el sistema patria en tiempos de pandemia el tema de la movilidad laboral comparemos con el caso de Estados Unidos donde 45 millones de desempleados por ejemplo pero además digamos otros beneficios el sistema de salud público más bien la resistencia pero público gratuito igual que el sistema de educación es decir una cantidad de efectos que van sumando pero sin duda el tema del solar es un aspecto importante y al igual que decíamos en el caso de la mesa es una acción certera porque afecta el 95% de la población ocupada del país que es clase obrera pues en términos de compañía que se está preguntando bueno ya han surgido muchas propuestas tanto a nivel nacional pero sobre todo alianzas y fortalecer las alianzas una reunión con Alba y CEP un poco para fortalecer las relaciones y vínculos comerciales también buscando que tenga un menor impacto el tema de la pandemia que a nosotros se nos suma con todos estos ataques nosotros escribimos un artículo que titulamos Venezuela en dos frentes de batalla porque es que el pueblo venezolano está batallando contra el COVID como todo el mundo literalmente todo el mundo pero además batallando con este imperialismo que desde el 99 nos tiene una situación de asedio y que bueno de manera criminal de verdad Olga no hay otra otro adjetivo en plena pandemia identificó las acciones no solo económicas sino de todo tipo y bueno tú lo sabes desde el contrato Silvercorp hasta impedir que los buses con combustible llegasen es decir una cantidad de acciones contra el pueblo venezolano porque hay que decirlo bien claro es contra el pueblo venezolano así es doctora Pascualina Curcio nos vamos a tener que ya retirar pero esto deberíamos hacerlo por varias entregas porque porque el bloqueo mientras exista los ataques desde Estados Unidos y sus aliados nosotros vamos a tener que trabajar estos temas en lo cotidiano para que quede claro cada uno de los ataques y elevar permanentemente el nivel de conciencia frente a la agresión también de la guerra psicológica que va acompañando todas estas agresiones solamente con la conciencia vamos a llegar a la victoria hemos ya tenido varias victorias pequeñas pero nosotros vamos a culminar en la victoria final que es cambiar el modelo del sistema mundo oiganlo bien es hacia allá vamos después de la pospandemia esperemos que hayamos aprendido que definitivamente el causante de los grandes males mundiales es el sistema capitalista en su máxima criminalidad que es el imperialismo nos vamos gracias por estar allí gracias al equipo de producción gracias por quedarse en su casa yo salgo de aquí me pongo inmediatamente ahora mi tapabocas porque yo tengo que cuidarte a ti muchísimas gracias nos vemos el próximo martes gracias Pascualina por habernos acompañado y vamos a tener otras entregas porque este tema es fundamental para dar la gran batalla final gracias a todos ustedes hasta el martes gracias 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 gracias